Hola, ¿qué tal? Qué alegría acompañarlos en esta próxima media hora para informarle de lo más destacado en la región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y estoy lista para llevarle las noticias más importantes que rompieron el celofán e hicieron eco en esta región de Centroamérica. Iniciamos de esta forma. Arrancamos en El Salvador. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó unas reformas a la Ley de Extinción de Dominio, pues la embajadora de Estados Unidos en esta nación centroamericana, Jean Maines, aseguró que la reciente reforma facilita de alguna manera la corrupción y podría poner en riesgo la ayuda que recibe El Salvador de la nación norteamericana y que dichas reformas, además, no cumplen con los estándares internacionales. A través de su red social Twitter, la representante estadounidense en El Salvador afirmó que las reformas a la Ley de Extinción de Dominio hacen más fácil cometer delitos de corrupción en el país centroamericano. En declaraciones anteriores, Maines dijo que dichas reformas no cumplen con los estándares internacionales. Claramente, las nuevas reformas a la Ley de Extinción de Dominio representan un paso atrás en la lucha contra la corrupción en este país. La Ley de Extinción es normal en países que quieren combatir la corrupción. Desafortunadamente, hay personas en esa que no quieren combatirla. La embajadora Maines también recordó que El Salvador recibe ayuda económica de Estados Unidos y estas reformas ponen en riesgo esa colaboración. Hay 16 criterios para recibir fondos de Estados Unidos. Uno de esos es demostrar voluntad política en la lucha contra la corrupción. Es casi imposible que este país pueda seguir adelante sin combatir la corrupción. El 18 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma a la Ley de Extinción. Entre los cambios hechos a la ley se establece la incautación de los bienes antes de que los inculpados sean vencidos en juicio. La Asamblea también reformó el inciso segundo del artículo 15 de la siguiente forma. En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. Y también en El Salvador, más de 170 mil jubilados se quedan sin pensión tras una decisión de la Corte Constitucional que anula la solicitud del gobierno de Salvador Sánchez Serén de modificar el sistema de pensiones en este país. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó sin efecto la reciente reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones que aprobó el Congreso sin los votos de parlamentarios de la oposición y que le permitiría al Estado salvadoreño usar 50% de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones pendientes. Como se recordará, en el mes de abril de este año, El Salvador se declaró en impago por no contar con un acuerdo en el seno del Parlamento para aprobar cambios en el presupuesto y así cancelar las pensiones. Ahora el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, fijó la posición de su gobierno sobre el reciente fallo de la Sala Constitucional considerando que afecta el derecho de los jubilados a recibir una pensión segura. La sentencia de la Sala de lo Constitucional de hoy pretende impedir el pago de pensiones a los jubilados y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. Apartándose del orden jurídico y constitucional, la Sala como máximo tribunal viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear crisis y confrontación. Salvador Sánchez Serén responsabilizó a los tribunales de impedir el pago de las pensiones. Mi gobierno no permitirá que la Sala de lo Constitucional ni nadie deje a los jubilados, a nuestros ancianos jubilados, sin su pensión. El presidente llamó al pueblo salvadoreño a respaldar a su gobierno en la toma de próximas decisiones para salvaguardar el derecho a recibir una pensión digna de todos los jubilados en El Salvador. Y la jefa de la diplomacia de los Estados Unidos en Nicaragua, la embajadora Laura Dogu, aseguró que hay inversionistas norteamericanos que no invierten en el país por la falta de Estado de Derecho. Yo he hablado con varias empresas que quieren venir aquí a Nicaragua a invertir y por la falta de Estado de Derecho, especialmente enfocada en propiedad, ellos no quieren invertir. Las declaraciones las brindó la embajadora luego de participar en la presentación del informe bianual de responsabilidad social empresarial 2014-2016 de la empresa Cargill. En el evento, Dogu explicó que hay ciudadanos estadounidenses con problemas de propiedad en Nicaragua pese a que tienen resoluciones judiciales a su favor. Bueno, y el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá ya suma 43 personas imputadas. Así lo informó la Fiscalía General del país centroamericano. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía Panameña informó que los imputados, a quienes no identifica, enfrentarán cargos por blanqueo de capitales y corrupción. Hace casi dos meses, la Fiscal General de Panamá, Kenia Porcel, anunció a 36 personas procesadas por este caso, cifra que ya llegó a 43 implicados. El segundo jefe de la Fiscalía de Panamá, Rolando Rodríguez, manifestó este domingo que la institución no haría públicos los nombres de los imputados para garantizar el principio de presunción de inocencia. La constructora brasileña Odebrecht es acusada de pagar cientos de millones de dólares en sobornos en diversos países de América Latina para obtener contratos públicos. Organizaciones de la sociedad civil panameña criticaron la omisión por parte de la Fiscalía de los nombres de los diputados y sospechan que este silencio trata de encubrir a altos funcionarios actuales y de anteriores gobiernos. Uno de los involucrados en este caso es el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien se encuentra detenido en Miami por haber recibido dinero presuntamente de la empresa brasileña para financiar la campaña en 2014 del entonces candidato oficialista José Domingo Arias. Los hijos del exmandatario Martinelli también están envueltos en el caso Odebrecht, sobre los cuales pesa una orden de detención de Interpol por haber cobrado supuestamente más de 20 millones de dólares en comisiones de la empresa brasileña. Un hermano del exgobernante y varios funcionarios del alto rango de su administración también han sido llamados a declarar por este caso. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014. La semana pasada se dio la tragedia en Texas, en donde murieron 10 migrantes indocumentados dentro de un camión que traficaba a migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Pues bien, el chofer de este camión se declaró inocente, sin embargo, fue imputado por tráfico de personas. Pena de muerte es la condena máxima que enfrenta el chofer del camión en el que murieron 10 migrantes indocumentados por permanecer encerrados y sin ventilación en su interior en el sur de Texas. El camionero identificado como James Bradley, de 60 años, afirma ser inocente y que desconocía que en el interior del camión había una treintena de migrantes indocumentados. Sin embargo, uno de los migrantes describió a los investigadores las intolerables condiciones que había dentro del camión que se cree traía más de 100 personas. La gente respiraba por turnos a través de un orificio en un lado del camión. Así lo confirmó el pasajero que pidió ser no identificado. Algunos se desmayaron y otros gritaban, golpeaban las paredes, pero sus desesperados llamados de atención no tuvieron eco ni respuesta por parte de Bradley. Cuando las autoridades llegaron al lugar, ocho de los migrantes ya estaban muertos. El resto fue trasladado a centros hospitalarios donde más tarde fallecieron dos más. Pues bien, el drama de los migrantes en Centroamérica, dentro y fuera de la región, continúa. Ahora vamos a ver el caso de Panamá. En Panamá, al menos 95 migrantes cubanos varados en la frontera de Chiriquí están a la espera de saber qué va a pasar con su futuro. El gobierno les dio hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de julio, para tomar una decisión y abandonar el país de manera voluntaria. Veamos. Llegó la hora. A pesar de la desesperada solicitud de este grupo de migrantes cubanos de no ser deportados a su isla natal, el gobierno panameño afina los detalles para devolver a su país de origen a casi 95 cubanos, luego de que Estados Unidos pusiera fin a la política pies secos, pies mojados, que daba facilidades a los cubanos para legalizarse en territorio estadounidense, incluso si llegaban a él ilegalmente. Previo a esta nueva normativa estadounidense, cientos de cubanos llegaron a Panamá para intentar poner un pie en Estados Unidos. Sin embargo, la situación se salió de control cuando Nicaragua negó el paso de migrantes por la frontera. Entonces, cientos de migrantes quedaron varados en Costa Rica. Más tarde, Costa Rica también impuso medidas y entonces los cubanos quedaron varados en Panamá. Este grupo ha solicitado a Panamá que los deje seguir su rumbo o que los legalice en el país. Sin embargo, el gobierno de Juan Carlos Varela negó la opción de legalizarlos, según explicó, porque la entrada de los migrantes de forma indocumentada imposibilita cualquier tipo de trámite para su regularización y la opción de enviarlos a un tercer país no era viable, porque ningún otro país les dio garantía de acogerlos. La propuesta de Panamá ahora es que los cubanos acepten regresar a Cuba con 1.650 dólares y la posibilidad de solicitar un visado en la Embajada Panameña en La Habana. Para esto, tienen hasta el 31 de julio. De no aceptar la oferta, tendrán 48 horas para abandonar por su cuenta el territorio panameño. De lo contrario, serán repatriados. Y la Oficina Comercial de China ya funciona como Embajada en Panamá. De la misma manera, en Pekín ya se abrió oficialmente la sede diplomática panameña. Tanto las Embajadas de China como la de Panamá comenzaron a funcionar un mes y medio después de que la nación canalera estableciera relaciones diplomáticas con China y las rompiera con Taiwán. Lo que supuso para la isla taiwanesa la pérdida de uno de sus principales aliados diplomáticos en su lucha por ser considerado territorio independiente del chino. China es el segundo usuario más importante del canal de Panamá y el primer proveedor de la zona libre de Colón, la zona franca más grande de América, ubicada en el Caribe panameño. Y preste atención a la siguiente nota. ¿Sabía usted que vender medicamentos irregulares no está penado en la ley costarricense? Pues, así es. Además, recuerde, consumir medicamentos que no están regulados por el Ministerio de Salud o el Ministerio de Sanidad podría causar grandes daños a su salud. Costa Rica no cuenta con ninguna norma jurídica que castigue la venta de medicamentos irregulares. Esta actividad ilícita no es un delito tipificado en el Código Penal. Es decir, aquellas personas que falsifiquen medicamentos no tendrán ninguna sanción. Es por esta razón que frecuentemente pastillas para adelgazar medicamentos contra la malaria y el colesterol, pastillas para la disfunción eréctil y productos nutricionales, muchas veces no regulares, son encontrados con facilidad. Sin embargo, esto puede costarle muy caro a su salud, pues se expone a daños a veces irreversibles. ¿Ustedes son para el dolor? Sí. ¿Aquí yo se las debo ahí? ¿Hay para la infección? ¿También no? No sé. No, no, no creo, no creo. Cualquier cosa yo le pregunto ahí. ¿La infección vale igual? Sí. Ah, bueno, ahorita la llamo y le voy a preguntar a ver qué es. En muchas ocasiones el paciente no puede reconocer un producto alterado de un producto original. Y es por esto que médicos y farmacéutas solicitan a las autoridades gubernamentales crear un sistema de trazabilidad para combatir la problemática, mediante la asignación de un código de barras que rastree los medicamentos en toda la cadena comercial. Las cifras mundiales de tráfico de medicamentos son alarmantes. En el 2016 el operativo anual que realiza la Interpol en 103 países se incautaron 12.2 millones de fármacos ilícitos, equivalentes a 53 millones de dólares. Las páginas de internet siguen siendo los sitios más frecuentados para obtener estos productos. Les contamos ahora que tanto Panamá como el resto de la región se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en enero del 2019 en Panamá. Y bueno, ya las autoridades eclesiásticas de la Nación Canalera dieron a conocer el punto de encuentro en donde más de 300 mil peregrinos se darán cita en enero del 2019 junto al Papa Francisco. La Cinta Costera 1 albergará la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Así lo dio a conocer el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa luego de que la Gendarmería del Vaticano realizara una exhaustiva evaluación. Los especialistas aseguran que la cinta costera es apta para garantizar la seguridad del sumo pontífice al tiempo que cumple con la sencillez y los requerimientos que el Papa Francisco ha pedido. En cuanto a la tarima principal, se están realizando evaluaciones para determinar cuál es la posición más estratégica de esta estructura de forma que cumpla con las medidas de seguridad y además permita la visual a la mayor cantidad de personas posibles. Para este encuentro se espera la participación de al menos 365 mil peregrinos. Sin embargo, para quienes no participen como peregrinos oficiales se habilitarán espacios complementarios dentro y fuera de la cinta costera de manera que también puedan ser testigos de los actos principales. La cinta costera 1 es un relleno de 35 hectáreas que bordea la Bahía de Panamá y tiene una longitud de 3.5 kilómetros. Cuenta con amplias áreas verdes, pasos peatonales, con rampa para personas con discapacidad, estacionamientos gratuitos, fuentes de agua, baños y teléfonos públicos, además de 7 kilómetros de acera, iluminación, entre otras facilidades. Bueno, y el evento de moda más importante de Centroamérica, el Mercedes-Benz Fashion Week San José, se realizará en Costa Rica del 2 al 5 de agosto y contará con la participación de 10 diseñadores centroamericanos. Entre los creadores confirmados estará la nicaragüense Chantal Lacayo, quien es la única centroamericana en presentar en el Miami Fashion Week 2017, además de participar en el programa Project Runway en Estados Unidos. Durante la Semana de la Moda de Costa Rica, también estarán presentes los mexicanos Chris Goeri y Alfredo Martínez, los colombianos Karen Dacaret y Francisco Leal con su marca Leal Dacaret, y ambos graduados del Instituto Marangoni Italia Real, así como Eduardo Figueroa de Guatemala, quien ganó el premio Diseñador del Año en el Mercedes-Benz Fashion Week de su país. Bueno, estamos muy felices porque pasamos de tener el record que hemos tenido de presencia internacional, son 5 diseñadores. Este año tenemos a 10 estelares, más 4 que se están presentando en el Pop-Up Market. Todo ha respondido a una estrategia de comunicación y de mercadeo que ha hecho que a nivel internacional ya Costa Rica tenga un nombre y una relevancia que hace que diseñadores de cada vez mayor nivel decidan venir. Por otro lado, la participación costarricense en pasarela estará representada por Fabricio Berrocal, Cintia Monge, Consuelo Melo, Rob Chamilio, Daniel Moreira, Jennifer Lang, Alexa Barzuna y María José Castro. A los diseñadores de fundas costarricenses vale la pena apoyarlos porque tienen un producto de calidad, porque han fomentado una industria responsable, porque tienen un producto bueno, competitivo, que ofrece diseños diferentes, que es un producto que es verdaderamente bueno. Entonces, es por eso que hay que apoyarlos. En este momento, en el clúster de estilo Costa Rica de Procomer, hay una meta de 100 diseñadores que ya forman parte de este consorcio. Empezamos a tener 3 a tener más de 100 en 5 años. De ellos hay más de 40 presentándose en esta edición del Mercedes del Fashion Week. Entonces, estamos muy contentos. El español Justo Barcelona llevará su talento a Costa Rica como el invitado principal de la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José. Justo Barcelona se va a presentar por primera vez en Costa Rica. Es el diseñador de mayor perfil que hayamos tenido en el evento y esto responde 100% a la relevancia que ya Costa Rica está teniendo a nivel internacional. Al igual que años anteriores, la actividad se realizará en el Hotel Real Intercontinental, en el oeste de la capital costarricense. Tenemos un espacio paralelo a Fashion Week que se llama el Pop-Up Market. El Pop-Up Market es la primera feria centroamericana de diseño de modas. Es un espacio completamente gratuito, abierto a todo el público y que va a funcionar de las 10 y media de la mañana a las 7 y media de la noche. Todo el mundo puede ir a descubrir lo mejor del diseño nacional e internacional, productos que han sido elegidos y curados por el evento porque verdaderamente queremos mostrar lo mejor de la oferta de moda que hay en el país y en la región y también van a poder conocer a los diseñadores de estilo Costa Rica de Procomer, van a poder comprar productos, hay productos de todo tipo para hombres y mujeres, para niños, adultos y va a estar lindísimo. La idea es generar un espacio por primera vez, abierto a todo el público y con una entrada gratuita. En un esfuerzo por armonizar los procesos de la industria de la moda con el medio ambiente, la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José busca convertirse en el primer evento de moda carbono positivo a nivel mundial. Esto significa que no solamente nosotros vamos a contravestir las emanaciones que tiene el proyecto, sino que a través de siembra de árboles vamos a generar más oxígeno de lo que estamos contaminando y eso significa que la certificación va a ser de carbono positivo. Entonces tenemos un montón de iniciativas paralelas como la siembra de árboles que hicimos con Árboles Mágicos, Encantado, hemos impulsado a nuestros patrocinadores para que también se matriculen en esta iniciativa. Con grandes cambios en su formato, enfocados en el fortalecimiento de la industria de la moda en Costa Rica, la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José prométese el show mejor visto hasta ahora. Bueno, y ya sabes, si está en Costa Rica del 2 al 5 de agosto, podrá disfrutar del Mercedes-Benz Fashion Week de San José en el Hotel Real Intercontinental. Y con esta nota nos despedimos, ha sido un placer haberles acompañado, de verdad, recuerde www.cd24.tv, esa es la dirección de nuestro sitio en internet, allí podrá encontrar las noticias más destacadas de Centroamérica, del mundo y de otros temas. Además, también recuerde que la interacción es muy importante, por eso nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales están allí a su disposición, allí las tienen en la pantalla para que interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!